Aquí está, Susana Pareja Vamos a cantarle al pendejo del año, a ver dónde está Año 2023 ¿Qué pasa? Las mujeres ya no lloramos Entonces Ahora saturamos ¡Buena! ¡Fuelpita! 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 Vamos a cantarle chicas A ellos, a ellos, a ellos, a ellos, a ellos ¡Lo nuevo, nuevo! ¿Qué se escucha? De Susana Pareja ¿Quién te crees tú? Para hacerme llorar Tanto tiempo a tu lado No me supiste amar ¿Quién te crees tú? Para hacerme sufrir Estás equivocado El tiempo te lo dirá ¡Y el carito! ¡Y el carito! Te crees El pendejo del año Te crees el más bonito El más bacán Pensabas Que no me iba a dar cuenta Te burlabas con tus amigos y amantes Pero todo se terminó Pero todo se terminó ¡Ey! Y afuera de mi vida ¡Eso! ¿Quién? ¿Quién te crees tú? Para hacerme llorar Para hacerme sufrir De amor no se vive Ajá De amor no se muere ¿Cómo? Si se quiere ir Que se vaya 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 Y ahora Cantamos todos Cantamos todos ¡Salud! 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 Vamos a cantar Cantamos Manchay ¿Cómo dice? ¿Y quién te crees tú? Para hacerme llorar Tanto tiempo a tu lado No me supiste amar ¿Y quién te crees tú? Para hacerme sufrir Estás equivocado El tiempo te lo dirá ¡Vamos a cantar! ¿Qué crees? El pendejo del año ¿Quién es quién? ¿Quién te crees el más bonito El más bacán ¡Escucha! Pensabas Que no te iba a dar cuenta Te burlabas Con tus amigos Y amantes Pero todo se terminó Ante ese ¡Ey! Y afuera de mi vida Así es la vida Ojo por ojo Liente por liente Cacho por cacho Caballero Todo lo que se hace En esta vida En esta vida Se paga Se paga Se paga Se paga Se paga Se paga Vamos a cantar ¿Qué crees? El pendejo del año ¿Qué crees? El más bonito El más bacán Pensabas Pensabas Que no me iba a dar cuenta Que burlabas Con tus amigos Y amantes Pero todo se terminó Pero hoy Ya afuera de mi vida Siga que siga Siga bailando Siga que siga Siga gozando Siga que siga Siga bailando Ol Música ¡Sí! Y de costadito 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 ¡Ey! Vamos a zapatear Dice Y como zapatea, 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 no lo hagas Marquinhos, no Y dale, dale, dale Así, así, así Pisa, pisa, pisa Saló, saló Boito, no se dice nada, boito No lo hagas, boito, ella te quiere Siga que sí, siga a bailar, siga que sí Así, así, así Tomalo, mano de las mujeres Tomalo, mano de las mujeres Tomalo, mano de las mujeres ¿Dónde está Liz? No la veo, ay, ay, ay Sabe lo que tiene, sabe lo que va Sabe lo que tiene, sabe lo que va Sabe lo que tiene Ni una casa, no Félix, túmbala, 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 sí Túmbala, 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 sí Túmbala Tioga, saca la correa Sabe lo que tiene, sabe lo que va